Tienes 29 años, ¿hasta qué edad vas a pelear? Pues mira, mi cuerpo es el que me va a decir realmente hasta qué edad voy a pelear, pero yo creo que yo de los 27, 28 años para acá me he sentido más fuerte y creo que unos... Amigos de Vox Time, en la última charla con Vox Azteca 7, el peleador mexicano Canelo Álvarez comentó varios aspectos de su carrera de boxeo, entre ellas una fecha estimada para su retiro, lo cual sería muy importante para retirarse bien económicamente y teniendo una muy buena carrera de boxeo. El Canelo Álvarez comentó que a los 36 o máximo a los 37 años ya no tendría que estar peleando profesionalmente, se dedicaría a sus negocios y a jugar golf todos los días. Eso es lo que comentó el Canelo Álvarez, lo cual me parece muy perfecto. Para los malquerientes van a tener que aventárselo otros 7 años porque va a cumplir 30 años en el mes de julio, ya estamos cerquita de que cumpla los 30 años el Canelo Álvarez. Es un dato muy importante, creo que sí está bien, también los peleadores luego se quieren estar arriesgando hasta los 45 años. Creo que ya es muy arriesgado, el Canelo Álvarez lo tiene bien pensado, 36 o 37 máximo es lo que va a estar aquí peleando. Bueno, esto es lo que comenta el Canelo Álvarez, dice, El boxeo es mi vida, mi cuerpo me pide que pelee, sigo entrenando porque me encanta este deporte, entreno tanto si tengo o no tengo pelea, retirarme a los 36 años, para mí ese es un buen momento para retirarme, 37 años como máximo. Pues está bien, está muy bien, Canelo Álvarez ya nada más hay que pedirle, es una muy buena carrera la que ha realizado, pero hay que pedirle las peleas que le faltan. ¿Quién le falta? Pues el Golovkin le falta. Le falta Demitri Bivol, una pelea en un peso pactado, tal vez podría ser una gran pelea. Otra pelea con Germán Charlo, los campeones mundiales de las 160 libras, Demetrius Andrade también está en la línea, el norteamericano Caleb Plant también ya le lanzó el anzuelo al peleador mexicano, o sea, tiene muchos. Benavides también está puesto, la división de las 175 libras podría ser, tal vez, hacer una pelea esporádica. Entonces, realmente los desafíos para el Canelo Álvarez son bastantes. Tiene que aprovechar, tiene que dar las mejores batallas, como se ha estado planteando desde hace mucho tiempo. El Canelo Álvarez se está dando a desear para pelear con el Gennady Golovkin. Gennady Golovkin también, el entrenador al menos, dijo que no ve con buenos ojos su pelea para septiembre directa, porque sería la primer pelea en el 2020 de Gennady Golovkin. Entonces, esa idea no le gusta mucho al entrenador Jonathan Banks. Bueno, una cosa es lo que diga el entrenador y otra el peleador. Yo creo que el peleador Golovkin va a decir que sí al Canelo Álvarez. Se la va a rifar, va a querer pelear con él. Y bueno, por lo pronto el Canelo Álvarez también comentó que espera que la actividad de boxeo se reanude para el mes de julio. Lo sería una mala fecha, ¿no? Pero podría pelear. También hay que ser conscientes, el Canelo si quiere pelear hasta en enero, pelea en enero, ¿no? El mes que él quiera, porque sabemos que es el lado A del boxeo. Entonces, sería una mala fecha, pero podría llegar a ser sus dos peleas, como lo que ha estado viniendo haciendo el Canelo anteriormente. Entonces, él dice que en julio, dice, todo está en stand-by. Dazon, dice, dijo que no habrá funciones hasta julio. Así que mi deseo es pelear en septiembre, pero no lo sé, todo está parado. Ojalá en julio se pueda definir algo. Yo creo que ya, o sea, no va a pelear en esos meses. Se va a preparar para el mes de septiembre contra Gennady Golovkin. Creo que esa es la pelea que debe de ir. No hay otra, ¿eh? No hay otra. El señor Billy Joe Sanders se hizo suspender. Es un peleador desagradable. Buen peleador, pero desagradable. Entonces, es mejor que Gennady Golovkin. Ese sí es un verdadero reto. Ya lo demostró en dos peleas anteriores. Es una pelea complicada. Una pelea en la que dejó dudas al peleador mexicano. También el Golovkin. Entonces, ya deben de finiquitar ahora sí la rivalidad. Deben de decir, vamos a pelear. Ya, las excusas ya no, ¿eh? Ya deben de pelear estos dos peleadores. También comentó sobre cómo se lleva la negociación con los rivales. Dice que después de que ellos ganan un peso, quieren ganar 10 cuando lo enfrentan a él. Lo cual la negociación se complica. O sea, llega a pedir cantidades muy exageradas, ¿no? Eso es lo que dice el Canelo. Al menos es lo que dice él. Dice, tratamos de hacer el mejor trato para que esté contento. Y que estemos bien nosotros con lo que es. Pero de ganar un peso, quieren ganar 10. Entonces, es ilógico. Y se complica un poquito más el hacer las peleas. Porque en vez de buscar gloria, buscan dinero. Que está bien, pero que no exageren. También comentó lo que él vivió cuando enfrentó a Floyd Mayweather Jr. Él tuvo que hacer el sacrificio de no recibir tanto dinero para pelear con Floyd Mayweather. Pude haberlo hecho, porque debía haber ganado muchísimo más de lo que me gané con Mayweather. Pero yo quería ganarle al mejor, que era él. Y esa era mi ilusión de hacerlo. No me importaba si era poco o mucho lo que estaba ganando. Lo que quería esa noche era salir con la mano en alto. Lo que quiere decir el Canelo es que los peleadores deben de poner de su parte. Que no pedir cantidades muy exageradas. Deben de ser conscientes de que sí debes de ganar más, pero no tanto. Eso es lo que comenta el Canelo. Yo siempre he comentado. Oscar de la Hoya luego sale y dice muchas cosas que yo no estoy de acuerdo. En que dice que les ofrece mucho dinero. Pero nunca da a conocer la cantidad. ¿Por qué no da a conocer un día la cantidad de cuánto le pagaron a un peleador? Para saber si le paga bien o le paga mal. De lo que he comentado yo muchas veces. Entonces así está la situación. Acaba de dar a conocer una fecha estimada para el retiro del Canelo Álvarez. Entonces para las personas, los detractores del Canelo van a tener que aventárselo por lo menos 7 años. Porque ya prácticamente tienen los 30 años. Entonces solo nos queda esperar cuál va a ser la decisión del Canelo Álvarez. Él es el peleador que decide en qué momento y con quién pelea. Y espero que les guste este video. Esto me dura hasta los 33 años el contrato que tenemos con Dizón. Entonces me faltarían otros 4. Y claro que sí, buscaría el mejor trato para mí, para mis últimos años en el boxeo. Y también obviamente para estar satisfecho con mi carrera. Gracias. Gracias. Gracias.